Me estoy volviendo loco Por dentro estoy tan roto Y no sé qué hacer Pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe ¿Por qué? Voy a cumplir todos esos sueños que algún día te juré Cuida de mi hermana, mamá, juro a estar bien Porque llora cada vez que te recuerdo Y como la mujer Y me enseño que los errores te vuelven más fuerte que ayer Somos la estrella en el cielo que me hace brillar Aunque a veces siento que Me estoy volviendo loco Todo me sabe a poco Todo me sabe a poco Y no sé qué hacer Pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe Mi fe Estoy volviendo loco Todo me sabe a poco Y no sé qué hacer Pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe Mi fe El dolor es parte de la vida, pero Casamos las personas a las que nos doy a vivir Lo que perdimos, algún ser querido Y nadie llena ese vacío Por más que hayan otros mil Y te juro que por ti no me desvío Aunque casi ni sonrío Y en la noche sienta frío Te prometo que siempre voy a estar luchando por lo mío Pa' sonar ese vacío Y para no meterme en lío Como muchos que hay en el barrio Me dedicaré un suelo a diario Un futuro es necesario No hay fecha pa' ser feliz en el calendario Me estoy volviendo loco Por dentro estoy tan roto Y no sé qué hacer Pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe Porque me estoy volviendo loco Todo me sale a poco Y no sé qué hacer Pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe Mi fe Me estoy volviendo loco Todo me sale a poco Y no sé qué hacer Pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe Mi fe